Estamos viviendo los momentos de la historia más espectacular de todos los tiempos. Ocurren cosas en la Tierra como nunca han ocurrido. Cosas espectaculares, únicas. Por ejemplo, los volcanes, todos se abren. Y tienen un porqué. Ya lo explicaré en su día. Aparecen hoyos por toda la Tierra, gigantescos. Hoyos para meter a demonios. Aparecen luces, luminosas, meteoritos. Que no son tal. Son ángeles. Para liberar a la raza humana de demonios. Que son ángeles también de la oscuridad. Círculos y pictogramas cada vez más complejos, más grandes. Impresionantes. Círculos que aparecen de insólito en los sembrados de trigo, consta y cebada del planeta. Ya explicaré en su día para todos qué son esos círculos, quién los hace, cómo se traduce. Ya verán qué sorpresa. Trompetas del apocalipsis. La Tierra se abre por todas partes. Grietas de cientos de kilómetros. Ríos que desaparecen. Cosas así insólitas. Únicas en la historia. Podríamos enumerar tantas. Aparecen cosas. Bosques que se queman. Ballenas que van a morir a la playa. Delfines. Peces que aparecen muertos. Bosques que se incendian. En fin. Insólito. Cosas máximas. Y lo más espectacular es que en este sistema actual. en este mundo de deterioro, de horror, de terror a una guerra nuclear, atómico nuclear. Por otra parte, gritos de paz y seguridad de las naciones. Desarme nuclear. Por otra parte, el orden mundial, iluminati. Desaparición de millones de niños. Sacrificios, asesinatos de niños. Pedofilias. Bueno, es espectacular. Cosas únicas en la historia, de una u otra manera, que están marcando algo grande. Un cambio mundial. Un cambio a mejor. Para la persona legal. Y a peor, para los criminales, pedófilos, asesinos, monstruos diabólicos. Para esos no hay futuro. Hay un ajuste de cuentas espectacular de igual manera. Se volverán locos. Dios hará que se vuelvan locos. Se maten unos a otros en la calle. Los criminales. Se pudrirán, dice la Sagrada Escritura, los ojos, la lengua, el cuerpo, como la radioactividad. Zacarías, capítulo 14, versículos 12 y 13. Lo dice así. El mundo entero. O sea, los malvados, los miserables. Ya están aquí los ángeles preparando ya la fórmula para que se vuelvan locos. Y, naturalmente, lo más espectacular es que aparece un gran monarca. Que va a ser un percutor, con la ayuda de Dios, naturalmente, para cambio mundial. Alberto Ganosa, gran monarca, descendiente del rey Alberto Ganosa. Y que ha unido a este gran monarca una legión de guerrilleros. Guerrilleros que están muy activos. Poniendo grafitis, pancartas en todos los sitios, textos en los puentes con sábanas. Bueno, espectacular. En todos los coches hacen fotocopias con unos mensajes muy espectaculares. De igual manera. Alberto Ganosa, el gran monarca. Alberto Ganosa, el descubridor de la gente de Torroca. Alberto Ganosa, marginado y prohibido en todas las divisiones. Alberto Ganosa, el descubridor de la cueva de la alcaldesa. Bueno, eso ya es llamativo. Están dando mucho que hablar a todo Madrid, todo Valencia, todo Toledo, toda España. Estamos ya dando un mensaje del fin del mundo. Como hacen los cristianos verdaderos con las buenas nuevas del reino de Dios. Bueno, pues estamos en ese momento de la historia en que van a empezar a revelarse todos los enismas, todos los misterios. Están por revelar todo. Porque lo interesante es que hay miles de misterios que están sin revelar. Y llevan ahí toda la vida. ¿Quién hizo las pirámides, por ejemplo? ¿Quién hizo los obeliscos? ¿Quién hizo los dólmenes? ¿La muralla Sastro-Omán que la hizo? ¿Por qué? ¿Cómo funciona? ¿Los túneles de la Tierra? La Tierra infestada de túneles, invadida. Cientos de miles de kilómetros. ¿Los Saurios, cómo aparecieron y desaparecieron? ¿Los gigantes? ¿En qué roca están los gigantes? ¿Dónde está la cueva de la Alianza? Bueno, hay misterios y más, y más, y más. Podemos estar horas y horas y horas hablando de misterios que están sin descifrar. ¿La línea de Nazca? ¿Cómo se traduce eso? Las esferas de Costa Rica, las cabezas olmecas en la venta en México. ¿Y cuántas cosas más? Miles, pero sin traducir. Porque solamente el que tiene la facultad, con la ayuda de Dios, puede traducirlo. Los demás no. Los demás es chino para ellos. No, 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 ni se interesa porque eso es hebreo de antiguo. Nada, no saben de qué va. Pero habrá un momento determinado en la historia, y ya está llegando, en que se revelará todo. Bueno, en lo insólito, y parece un poco así cómico, y parece increíble, que aparece una vez en la historia un gran monarca, en mi persona. Alberto Canosa, descendiente directo del rey Alberto Canosa, de Italia. La familia de los Canosa son los que más profetizaron la llegada al fin del mundo del gran monarca. Pero luego salieron más profetas de noblezas, de Inglaterra, de Francia, de Portugal, de España, de todos sitios. Oye, usted mira en internet, y haya profecías de la llegada a la monarca a montones, y cada día más. Luego, es inevitable. Esto es imparable. Hasta recuerdo que el jefe de los rabinos de Israel, profetizó hace dos años, que él sabía que ya estaba aquí el rey de Israel. Un gran monarca. Y que no sería rabino, no sería judío natural. Claro, los rabinos se alarmaron, pero bueno, ¿cómo vamos a venir un rey de Israel que no sea judío, que no sea natural? Dice, no, será un cristiano. Y este cambiará el mundo. Por eso los judíos están intentando edificar el tercer templo. Aunque no le dejan nunca los emplazamientos originales donde hizo una ampliación rey de Roderse el Grande. Bueno, pues el gran monarca aparezco, y no solamente por aparecer como un monarca más, para cobrar y ya está, y a vivir bien, que son tres días. No, no. Será para hacer cambios mundiales. Como dice la policía de la monarca. Primero, enriquecer el país español. Ya se están haciendo obras estructurales en toda España, carreteras nuevas, pistas para talizajes, aeropuertos, carreteras, polígonos industriales, todo sin estrenar. Pero cada vez más amplias las carreteras, más grandes las autopistas, más grandes las construcciones, para albergar a cientos de millones de turistas que van a llegar a España. Se han comprado montones de trenes nuevos, de alta velocidad, montones de aviones, la Iberia, pero infinidad. Gastos multimillonarios, porque se está esperando una invasión turística como nunca ha conocido en la historia de España. Con el gran monarca. Pero hay algo que quiero contar más espectacular todavía. Será insólito porque, claro, lo lógico, lo tradicional, es que aparecieran siempre reyes y tal, luchando contra ellos para conseguir más tierras, más matanzas, más guerras, más avaricia, siempre los reyes, pues eso, siempre con guerras, con conspiraciones, con críticas, con el estadio de religión y la iglesia juntos y tal. No ha sido nada raro, espectacular o insólito. Nunca ha sido la rutina vivir, que son tres días, cobrar. Pero aparece un gran monarca, dispuesto a cambiar España y luego el mundo. Y, claro, a revelar misterios. Con la facultad que tengo, pues para mí será fácil decir, mira, ahí está la cueva de Hércules, la entrada allí. Y aquí hay el cuerpo de Salomón. Abren esa zona donde hay una roca con un sarcófago, ahí está. O digan, ¿dónde está el cuerpo de Salomón? De Noé y su familia. Allí, en esas rocas que hay ahí abajo, ahí están. Y lo sabe, mucha gente, pues ya he dicho, el gobierno español está haciendo, por orden de la iglesia, 200 rocas sagradas por la iglesia, donde hay gigantes, en Huesca, para que no las toque nadie. Ya lo saben, ya me espían todos los días, el CNI, la CIA norteamericana, los servicios arquitectos del Vaticano. Soy el más conocido de todos estos. Pero más insólito todavía, que podríamos decir, bastante. Hoy en día, tengo sumo respeto por la reina doña Leticia. Indudablemente, yo la aprecio por varias razones. Una, porque su carácter está cambiando. Su personalidad también. Y su, digamos, originalidad como reina también. Pues claro, este carácter que ha cogido últimamente, le está cargando odios por todo el mundo. Críticas, amenazas. La quieren echar. Que se divorcie, que se vaya. Pero hay una red de críticas contra doña Leticia. Hay una red de odio, de buscarle las vueltas atrás, de buscarle la punta, de sacar de punta, de buscar errores del pasado. De buscar cualquier cosa que haga, una crítica, una sonrisa, un vestido, un zapato, o que a su suegra le diga. Bueno, pero es que ya es una lucha tenaz con desprestigio con doña Leticia. Doña Leticia es una mujer como otra cualquiera. Esta tiene la esposa de don Felipe, que es una institución como otra cualquiera. Y bueno, pues, esa mujer, como todo el mundo, tendría, por lógica, derecho a cuidar de su hija como le parezca conveniente, llevar el vestido que le parezca bien, vivir su vida, ser libre. Lo cual no lo es. Porque cuando entra uno en este círculo institucional, ya no es libre de nada, ni de pensar siquiera. Ya está sujeta a misticismos, a liturgias, a tradiciones, a rituales, a no hablar, solo lo que le digan, lo que tiene que decir, a no salir, a no sonreír, a no gritar, a no margen. O sea, ya no es nada. Y eso causa una crisis increíble. Vamos, eso acaba con las personas. De hecho, doña Leticia estuvo varios tiempos muy delgada. Estuvo a punto, todo el mundo deseando que se muriera. Y ha sobrevivido, porque doña Leticia está muy protegida. Y coste que ya la han querido asesinar varias veces. O sea, ya el odio que tienen muchas instituciones, el miedo que tienen a doña Leticia por lo que va a cantar, la tienen un odio atroz. La han querido entrar a la zarzuela y no han llegado a ella. Ya está muy protegida, no por los guardas palmas, ni mucho menos, sino por orden sobrenatural, para que sobreviva. Ella y sus hijas, y espero que don Felipe también. Bueno, lo insólito en este asunto es que posiblemente sería grandioso, sería espectacular, que doña Leticia una vez salga de allí, porque realmente la familia doña Leticia, la familia de don Felipe, la media España, los políticos, la iglesia, todo el mundo ya le ha cogido un odio mortal, desacreditándola, criticándola, injuriándola y buscando errores del pasado. Realmente recuerda aquellas palabras de cuando los fariseos, los monstruos aquellos, hijos de Satanás, como decía Jesucristo, hijos de Lucifer, cueva de ladrones, degenerado, querían buscar las vueltas a Jesucristo, le odiaban, igual, porque sabía tantas cosas, había tanto amor hacia la gente, tantas curaciones, que daba miedo de que se arrasara, y como lo iba a hacer, y como lo hizo, con la religión del Estado, con el negocio de la religión, la estafa de la religión. Y entonces le llevaban una prostituta, pero bueno, había montones de prostitutas, era un oficio, pero entonces no le importaba la religión a la prostituta, ellos eran perros que las prostitutas, ellos eran ladrones, genocidios, pedófilos, degenerados, eran monstruos, eran monstruos, decían hijos, los únicos que dijo Jesucristo, hijos de Satanás, pro de víbora, cueva de ladrones, los pegaba de latigazos, la única vez que Jesucristo levantó la mano a ellos, y le llevaban una prostituta, delante de todo el mundo, y dice, mira, lo hemos visto en estado adulterio, abad, dinos, ¿qué tenemos que hacer? Según la ley de Moisés, hay que apedrarla, ¿tú qué dices? Y le importaba un poco la prostituta, nada, la voy a dejar libre que se vaya, le importaba a ver cómo cogerla a Jesucristo, y Jesucristo, el Hijo de Dios, pues cogió mirándolos, sabía que eran falsos, hipócritas, que buscaban la vuelta a apedrarla o no a apedrarla, decían, si la apedreas, si dicen que apedrearla, como la leímos y dice, ya la tenemos, diríamos, qué poca compasión tiene una pobre mujer, y a los mismos que la cogieron, que tiene que ganarse la vida con lo único que tiene el cuerpo, y la pobre porque tiene familia y tal, y mira lo que dice, que la apedre, da igual, si hubiera sido la hija de don fulano o un rey, le hubiera dicho que no, mira que hipócritas, va hablando del amor, curando, y ya está pobre mujer, ya ves tú lo que hace, lo que hace el maestro, pero si hubiera dicho, no, no se la apedreas, pobre mujer, dejadla libre, mira lo que hace, le suavece la ley de Mosei, la ley de Mosei dice, ¿qué apedrearla? y mira lo que dice, se burla de la ley de Mosei, dice que no hay ley, ni nada, le hubieran buscado la vuelta, como hace la iglesia siempre, las conspiraciones, las mentiras, los rituales, la aliazón con políticos, con banqueros, lo mismo. Entonces, que lo visto, conociendo la hipócritas de aquellos monstruos, cogió unas piedras, y dijo a la gente que estaba allí, esperando a ver, a ver qué decía, a ver, a ver, cogerle. Bueno, pues, si decís que hay que apedrearla, leímos el, bueno, el que esté libre de pecado, mirándolo a todos, a la cara, que tiene la primera piedra. Venga, esperaba. Y entonces uno de ellos, yo, yo, no, era un clérigo asqueroso de eso, entonces yo, perubito, sin decir palabras, esparamos un saco de sal, y escribe, genocidia, y tira la piedra y se va, avergonzado, y otro yo, padricida, otro yo, ladrón, otro yo, fariseo, pedófilo, hasta que ya nadie se atrevió a decir yo, 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 todos tiraban la piedra, porque todos tenían cosas que ocultar, todos, hasta que ya todo el mundo se va, tiran las piedras y se van. Y se lo visto, ya se ha quedado solo con ella, y con todo cariño del mundo le dice, mira, hija, anda, pues mira, todos te perdonan. Bueno, pues yo también, hala. Y con palabras cariñosas, y dice, vete a casa, no hagas más tonterías, venga, hala, vete a casa, tranquila. Qué cariño y qué amor. Por eso, recordando a niña Leticia, hago lo mismo. Todos los que la calumnian, la injurian, la buscan la vuelta mentirosamente, la desacreditan, que tiran la primera piedra a niña Leticia. A ver si hay alguno, a ver si hay alguno limpio o limpia que diga yo, yo, yo no tengo nada que ocultar. Todos tenemos cosas que ocultar, por eso somos imperfectos. Así que, espero que todos perdonen a niña Leticia y yo también. Y espero, doña Leticia, el día que salga de allí, si es la voluntad de Dios, bueno, no se preocupe, doña Leticia, si llevará a sus hijas, si usted llega el momento que hay una crisis de tal manera que no puede soportar, y sería impresionante que doña Leticia, reina de España, se hiciera guerrillera, de la guerrilla del comandante Alberto Manosa, gran monarca. Sería impresionante. Y piense, doña Leticia, que sería fantástico una vez salga de la burocracia, de las tradiciones, los rituales, la compostura, el no poder hablar lo que quiere uno, sino lo que le han dicho que tiene que decir, los gestos, la forma de vestir uno. Bueno, sea libre una vez en la vida, de nuevo, libre, libre. Y pueda usted comer cuando lo que quiera, vestir como le parezca bien, ir de noche a donde quiera ir a tomar unas tapas o a cenar o a un disco, beber lo que le parezca bien, dormir hasta las tantas de la mañana, levantarse a dormir, levantarse a sol, ver a sus hijas, sonreír, irse al cine, al parque, de vacaciones, a la playa, y ser libre, y no solo eso, sino sería impresionante y sería fantástico, que bueno, sería algo histórico, marcaría historia en el mundo. Y diga, pues ahora, digo, soy guerrillera de Alberto Manosa, gran monarca. Y empezar usted con los guerrilleros, pues eso, las manifestaciones, a poner pasquines, grafiti y tal, cuando yo empiece a hablar en la televisión, usted va apoyándome, tal, y relatará cosas que usted sabe, muy oscuras, de los que sí tienen mucho que callar, y con sus chicas, el mundo, los periodistas, todos las mirarán, una reina guerrillera, algo histórico en el siglo XXI, algo que nunca había pasado, una reina y un gran monarca, único, profético, guerrillero, y los dos cambiando el mundo. Y será una vez en la vida, doña Leticia, feliz, alegre, libre, libre. Ya se acabó ya las restricciones, las tradiciones, las tradiciones, liturgias, el cuento chino, usted la han invitado tantas veces, que ha sido ya asqueroso, las composturas, los movimientos de la boca, las rituales, una vez en la vida, ser usted, ser usted con su hija, ser libre, vivir, pensar como usted quiera, hacer lo que le parezca bien, lo que una persona normal, como madre, como esposa, como sea, hacer una vida con un poco de sentido, y más pensando que lo que le estoy haciendo, el real ánimo es el misterio, cambiará el mundo. Y usted será partícipe, si Dios lo quiere, pues que también, de ser uno de los sobrevivientes de la gran tribulación que se avecina, porque mucha gente va a sobrevivir, personas cristianos genuinos y otras personas que no tienen culpa de vivir en un mundo gobernado por demonios. Y usted tendrá el placer de ver un día nuevo, un sol nuevo, cuando todo esto haya desaparecido, será como una historia del pasado, una tempestad que olvidará con el tiempo, y todos los malos tiempos, las pesadumbres, las noches sin dormir, los lloros, las amarguras, los cabreos, serán cosas del pasado. La crisis, la depresión, habrá desaparecido. Porque verá, con el conocimiento que vaya adquiriendo, con los descubrimientos que van saliendo, verá que hizo una buena acción. Tuvo la oportunidad, puesto en la sociedad, muy bueno, pero que la ha pagado con lágrimas y con dolor. Y será una vez más de nuevo libre, con sus versos y hijas crecer, ver empezar una nueva vida, ver empezar un nuevo sol, una nueva mañana, que durará por la eternidad. Porque los guerrilleros, guerrilleros que están colaborando, ninguno, ni yo, no hay personas perfectas, no hay nadie en el mundo que lo haga bien. Hay un texto en esa gran escritura que dice, Santiago creo que dice, si alguno hace la declaración, o me parece que Juan en la primera carta, no estoy seguro, pero lo dice la Biblia, si alguno hace la declaración, alguna persona, del que sea, yo no tengo pecado, ese es un mentiroso, y la verdad no está en él, porque todos pecamos muchas veces, pecar que es errar, equivocarse, todos nos equivocamos. Luego, tirar la primera piedra a una mujer que la están haciendo sufrir, es un pecado, es un horror, sino mirar con gracia, con simpatía, y con optimismo, porque es más, lo que hace es la envidia, el recero, de que esas personas quisieran coger el puesto que te tienen, pero no se preocupe, para usted se ha abierto una nueva esperanza, una nueva puerta, y su chica, y espero, que llegado el día, si es la montaña de Dios, cojas, esa nueva esperanza, se aferre a ella, porque saldrá, de la oscuridad la luz, y tendrá la oportunidad, de vivir, por toda la eternidad, como muchos de los guerrilleros, guerrilleros de la pretocanos, pues nada, todo, la carilla va funcionando, cada día más, estamos llegando muy lejos, los paquines, la propaganda, los grafites, las pancartas, por todo sitio, vamos haciendo popular a la guerrilla, ya somos una historia, que ya se está realizando, de boca en boca, y tarde o temprano, si es la montaña de Dios, se abrirán todos los medios de comunicación, y verá como aparezco, ya muchos le están estudiando, en la monarca, ya se harán ciertas ceremonias, y en Madrid, se me instará, se me harán los títulos, como era monarca, que empezaremos la cuenta atrás, porque voy a ir a por todas, voy a ir a por los criminales, los satanistas, los asesinos de niños, raptores, pedófilos, no va a haber piedad, no va a haber perdón, para ellos, sino va a haber, un acto de justicia, único en la historia, que empezará en España, haré rico toda España, ya se está preparando, para millones de turistas, y bueno, y revelar todos los similares y misterios, una vez en la historia, la humanidad, en el siglo XXI, en este tiempo de fin, conocerá, todos estos misterios, y su revelación, pues nada, mi amigo Donald Trump, sigue así, y haz el trabajo que tienes que hacer, eres fantástico, doña Leticia, quien sabe, si un día nos encontremos, en el cruce del camino, y sea usted, guerrillera, del gran monarca, doña Leticia, es reina de España, guerrillera, auténtica guerrillera, optimista, alegre, y valiente, y feliz, del gran monarca, venga, un fuerte abrazo por todos, y a por ellos, que son pocos y cobardes, que son pocos, que son pocos, ya está, y ya está en la secundación, en la secundación, bueno, Y ya está.